Para este y todos los nudos tendremos que tener los cordones bien apretados por la parte de abajo hasta arriba como veis en la imagen. Esta recomendación sirve para que haya más presión entre los cordones. Este lazo comienza de la forma normal pero las orejas nos quedan muy grandes. Para cortar los cordones hacemos esto nudo. Esta es otra forma pero yo os recomiendo hacer la primera. Este nudo lo conoce poca gente y es utilizando el último ojal y este sirve para que esté el tobillo mejor agarrado. Evitar dolores. Evitar dolores en el empeine. En este nudo lo que hacemos es dejar hueco entre el tercer y el cuarto ojal para quitar presión del empeine. ¡Gracias! Con esta combinación podemos evitar las uñas negras y el dolor en los dedos de los pies. Ponemos más cuerda en la parte del exterior de la bamba y cruzamos el corto como veis y con el largo hacemos lo que se indique en la imagen. ¡Gracias! 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 Por último, tenemos una forma para distribuir la presión. Cogemos el cordón exterior y lo ponemos en el ojal de arriba suyo y lo pasamos a su paralelo por arriba. Repetimos el proceso con el otro cordón y ya podemos ir haciendo la combinación en toda la bamba de la misma forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!